Después de muchos años de trabajo, ahorros, estamos listos para ver mi nuevo apartamento. Hola muchachos y bienvenidos a un nuevo vlog. Yo sé chicos, este es el momento que habíamos estado esperando por muchísimo, muchísimo tiempo. Para la gente que es nueva en este canal o que llegó por alguna razón a este video, primero que todo, bienvenidos. Y déjenme contarles un poquito de qué se trata el video de hoy. Después de mucho tiempo de haber estado ahorrando, ser muy vicioso con mis finanzas, estar como muy enfocado, pues decidí hace unos años ya invertir en mi primer apartamento, un apartamento aquí en la ciudad de Bogotá, pequeño. Que si no has visto los videos de todo el proceso, pues se los voy a dejar acá en esta lista, no sé si es aquí o aquí. En esa lista van a encontrar todos los videos relacionados con cómo fue que decidí escoger mi apartamento, en dónde y cómo ha sido el proceso de financiación. Pero el video de hoy se trata puntualmente, ya por fin, de la entrega de mi apartamento. Finalmente, después de casi tres años y medio, debido a la pandemia, se estiró un poquito, el apartamento ya está listo y hoy me lo van a entregar. Estoy muy contento, muy emocionado, pues ha sido como un sueño todos los días. Es muy chistoso, pero todos los días yo me metí a la página de la constructora y ellos hacen como un avance, ¿no? Como en diciembre, así va la construcción, en enero, así va la construcción. Y cada vez se va viendo como el proceso de la obra va como siguiendo. Entonces, es muy bonito ver como primero está el lote, luego se ve como una parte de la construcción, luego como ya están las máquinas. Entonces, como que todo ese proceso y como todas esas ganas de ver ya literalmente el apartamento construido, pues hoy llegan a su fin. Porque hoy lo vamos a ir a recibir, ya afirmado. Entonces, pues estoy muy contento y quiero invitarlos a que me acompañen el día de hoy, pues literalmente conocer mi apartamento. Así que muchachos, no siendo más por esta introducción, vayamos a conocerlo. Bueno, voy con mi papito, porque hoy ya me van a entregar el apartamento. Llegó el día, muchachos, llegó el gran día, así que vamos a recibirlo. Felicitación. Bueno, ya llegamos acá al conjunto. Pasó algo muy interesante, se dañó la ventana del carro en donde veníamos y no pudimos cerrarlo y por eso nos demoramos más. Pero bueno, ya estaba acá, lo vamos a ver. Bueno, ahora sí, vamos a entrar. Vamos a ver. Bueno, muchachos, ya me dieron llaves. Estoy aquí con la persona de la constructora. Ya este es el apartamento. Vamos a abrirlo. Le voy a dar la cámara a mi papi. Bienvenidos a Mieconos Lomento. Después de muchos años de trabajo y de ahorro, pues finalmente se logró. ¡Chau, chau! Bienvenidos a mi cocina, mi sala y mi comedor. Bienvenidos a Mieconos Lomento 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 Lomento. Oficialmente. Esta es la puerta. Con esta puerta uno abre y cierra para entrar y salir. Como muchas personas de la vida. Por aquí cuando ustedes entran encontrarán lo que es la sala y el comedor. Por acá tenemos el comedor, pues probablemente aquí vendrá el comedor o algo por ahí. La sala. Me entregaron este morito, aunque yo no lo pedí. Yo creo que ese morito se va a ir. Pero pues esta va a ser como la parte sala comedor y allá mi estudio. Y por acá va a estar mi mesa. Acá vamos a hacer como una estructura. Ya luego les voy a mostrar. Mesa. Acá irá un tele. Y pues miren esta vista tan chévere, tan espectacular. Increíble, ¿no? Súper, súper chévere, me encanta. Y obviamente pues no es tan grande, pero créanme que estoy sorprendido con la altura en el caso que ni puedo tocar el techo. Entonces vamos a tratar de mantener eso para que la sensación de grandeza se mantenga. Los muros están como así en ese material. Es de cimiento, pero de concreto. O sea, estos literalmente son las bases. Yo veía acá, no puedo tumbar ningún muro. Ya nos dijeron. Ni tampoco se pueden mover como los puntos de luz. O sea, como que este es el punto de luz. No puedes como hacer una regata o hacer un caminito para mandar un cable. Todo tiene que ser por fuera. Es porque se estructura. Pues bienvenidos a mi sala. Y por acá les voy a mostrar donde era mi cuarto. Entonces entramos con un pasillo y sale acá. Ah, mi cuarto. Mi cuarto es súper grande. Así se ve súper grande, me encanta. Pero obviamente aquí tiene que haber como un clóset. ¿Qué es el clóset que estamos como pensando hacer en esa pared? Ya veremos bien cómo lo diseñamos. Y aquí vendría la cama. Y por acá el tele. Y pues obviamente la vista tan espectacular que me encanta, me parece. Se ve muy chévere la vista, miren, está tan chévere. Me encanta. Ese es un colegio, allá se ven niños jugando. Entonces, bueno, por acá tenemos el cuarto. Acá viene un murito que detrás de esto se pone la nevera. Y acá ya está el baño. Es que está oscuro. Pero bueno, ahí. Esto era lo que yo les decía. Estos son los tubos del baño. El espejo. Y pues no hay bombillos, entonces no les puedo prender. Pero bueno, esa es la ducha. Acá hay un pollito que es como este murito. Y ya la ducha para no bañarse. Ahí está la ducha. Un tubito para que salga el vapor y los malos olores. Y bueno, por acá ya está la cocina. Que pues claro, sin esto que está acá se ve grandísimo. Pero normalmente ponen acá como un mueblecito. Y acá va la nevera. Entonces acá ya está la estufa. Está la estufa de los puestos. Eléctrica. El lavaplatos. Y por acá el... ¿Cómo es que se llama así? El... Papi, ¿cómo se llama este apartado? El lavadero. Que pues yo no sé si voy a dejar el lavadero. Porque el lavadero pues yo no le veo mucha utilidad. Yo. Déjenme en los comentarios si ustedes dejarían el lavadero. Porque pues yo siento que yo no lo uso tanto. Obviamente para lavar unos tenis y eso sí. Pero no sé si se usa lo suficiente. Y acá ya vendría la lavadora. El punto de la lavadora. Y eso es como un desagüe. Y por acá pues ya vendría el del agua caliente. Como el tubo de agua caliente. El calentador que llaman. Pero pues este calentador solo funciona para la noche. Y esos son ya los tubos de desagüe del apartamento de arriba. Entonces pues ahí se dan cuenta. Este es como el... También el... La rejilla de aire para que suba el... Digamos que en los valores de la cocina. Y con eso... Terminamos este apartamento. Muy chévere muchachos. Estoy muy mal tiempo. Hasta este momento ya habíamos entrado al apartamento. Habíamos visto, digamos que todo a grandes rasgos. Estaba todo literalmente los cuartos, la cocina, el baño. Pero es necesario como parte de la entrega. Que una persona en la constructora te muestre que todas las cosas del apartamento están funcionales. Eso implica que te prueben cada uno de los interruptores de la luz. Que te muestren que el baño sirve. El agua corre. Que la estufa prenda. Entonces este es el procedimiento. Y aquí en este momento llegó la persona encargada. Y les va a mostrar cómo es que se hace una entrega de la portavilla. Bueno muchachos, ya aquí nos dijeron taco de luz. Acá va el calentador. Y bueno acá tenemos el lavadero que ya está botando agua. ¿Ya lo puedo cerrar? Lo bueno para lavar la ropita. Estufa. La estufa, la mujer se te anda. Lava tu agua. Correcto. Y toca mirar que no haya como fugas ni nada. Sí, sí. Aprobado. La estufa ya viene a la bacteria diferente. Ojo, ojo, ojo. ¿Qué va? Correcto. Ok. Correcto. Estas rejillas de acá, perdóname. Está en ventilación. Ok. Para que saque los olores de su cocina. Esto es un ducto que va al techo. Correcto. ¿Tensor de humo? ¿Eso pita? ¿Eso está conectado a algo o eso es así solito? No señores. ¿Tiene fila? Ah, ok. Para que uno se despierte. Sí, usted también. Ya. ¿Aca sale internet? Sí, sí. ¿Y allá qué sale? Ah, ok. Y televisión. Ok. Esto ya está en el baño. En el baño, sí señor. Igual toma de seguridad, perfecto. Correcto. Y acá ya está el baño con sus respectivos... Sí señor. Aquí está su sanitario. Y acá está su sanitario. Que baje bien. Sí. Correcto. Y la derecha. ¿Eso escuchas? Correcto. Sí, tenemos el punto nuevo, ya sabe. Acá, no está. Aquí tiene seguro. y bueno muchachos ya terminamos de firmar de como hacer toda la parte legal de la entrega del apartamento no les voy a hablar pues porque me daba pena pero ya literalmente oficialmente tengo mi apartamento, ya tengo las llaves ya mejor dicho me registré en la portería ya soy dueño, amo y señor si quisiera podría venir ya a venirme aquí pero pues obviamente pues como quiero adecuarlo pues todo era falta entonces pues muchachos ahorita estoy como mirando adaptándome, pensando bien ahora si como vamos a diseñar aquí pasó algo bien interesante y es que como este conjunto es tan grande pues hay muchas personas que están como recibiendo y construyendo, remodelando su apartamento entonces hay como muchos obreros y muchos como jefes de obra en los apartamentos y preciso íbamos saliendo y uno de ellos se nos acercó y nos dijo oiga miren yo soy constructor hago remodelaciones si quiero les puedo mostrar lo que yo hago les puedo mostrar un apartamento que ya está completamente remodelado entonces yo dije oiga muy interesante camine y lo miramos a ver qué tal es por dentro un apartamento remodelado porque pues acabamos de ver uno que está completamente en obra gris les voy a mostrar un poquito de cómo podría llegar a quedar mi apartamento este es un apartamento que ya remodelaron y miren cómo se ve la cocina qué bonito se ve súper bacano tiene drywall en el techo y este pues ya es la vista espectacular el baño hola el baño súper chévere y por este lado el cuarto la habitación y lo que sigue es pues planificar bien cómo vamos a hacer las remodelaciones qué es lo que vamos a hacer cómo y con quién y empezar a trabajar en el techo pero bueno muchachos les agradezco muchísimo por haberme acompañado esta travesía han sido muchos años de ahorrar de ser vicioso de ponerme esta meta tan grande y pues me siento muy muy orgulloso de poderlo lograr muchas gracias a toda la gente que me ha visto que ha visto nuestros videos porque pues eso es una forma de para mí ir ahorrando poquito a poquito y ya saben pues que mi forma de trabajar es las redes sociales y desde tu pantalla solamente al ver nuestros videos pues me estás apoyando así que te quiero dar las gracias a ti que pues ha hecho esto también posible y obviamente a mis papás a mi hermana a mi familia que me apoyaba y me ha permitido pues llegar hasta acá entonces bueno muchachos creo que no siento más por esta entrega de apartamento se vendrán más videos y ahora sí de una correlación de buscar materiales de empezar ese proceso pero pues lo dejaré para siguientes videos un abrazo para todos y muchas gracias por estar ahí pendientes los veo muchos muchachos un abrazo chao chao y Gracias por ver el video.